Este mensaje es traído por el Departamento de Educación de Adultos del Distrito Escolar de Palm Beach. Si es adulto y necesita un diploma de secundaria o bachillerato, nunca es demasiado tarde. Volver a la escuela se está convirtiendo en una opción muy popular para los adultos que desean tomar y pasar el examen de GED. Obtener un diploma de equivalencia de bachillerato, conocido como GED, puede abrirle las puertas hacia un mundo mejor. Un diploma de bachillerato le puede ayudar a obtener mejores trabajos y ascensos, empezar una nueva carrera, matricularse en la universidad, ayudar a sus hijos con sus tareas escolares y alcanzar metas personales. Más de 15 millones de estudiantes han recibido el GED desde su creación y usted también puede hacerlo. Este programa es posible gracias al Departamento de Educación de Adultos del Distrito Escolar de Palm Beach y a su Televisión Pública Local, WXCL.